Un gran placer estar acá en el departamento y estar con estos queridos compañeros y compañeras que realmente hemos estado en distintas instancias de lucha y caminos que compartimos desde la política pero también desde el propio Parlamento. Vamos a una elección el 5 de diciembre, donde nuestra estructura del Frente Amplio a nivel nacional va a cambiar todos sus representantes. Sus representantes a nivel de los plenarios, a nivel de la presidencia nacional pero también a nivel de las presidencias departamentales. La participación del movimiento, de las bases. Es una estructura muy fuerte, la del Frente Amplio, y muy representativa. Eso nos da una gran fortaleza, pero también estamos trabajando muy fuerte. Los tres candidatos que hemos tenido la oportunidad de estar en un plenario con una elección y preparamos siete salidas a nivel nacional en forma conjunta. Estamos también colocando en esta muy pequeña participación, porque la elección es en muy pocos días, colocando el tema de la ley de urgente consideración, porque nos permiten ese acercamiento con nuestros militantes hablar de temas del proyecto de futuro de nuestro país, si no logramos que esos artículos dejen de estar en la ley. Y por otro lado, estamos haciendo una propuesta desde nuestra candidatura para el Frente Amplio, que es una mayor descentralización de la fuerza política. Y descentralizar el Frente Amplio significa que el interior se exprese a través de sus territorios. No podemos tener un Frente Amplio que desde la capital piense por nuestros territorios. El que conoce el territorio es el que vive allí. Yo no voy a hablar solamente de minas, sino hablo con los que viven allí, que son nuestros militantes, que son nuestras compañeras y compañeros, que son las vecinas y los vecinos. Y esa descentralización debe de ir acompañada con la propuesta que tuvo históricamente el Frente Amplio, que fue entregar a la ciudadanía la participación cuando descentralizó y colocó a nivel nacional todos los municipios. Pero ¿y qué le pasó al Frente Amplio? Descentralizó, pero no acompañamos la descentralización con nuestra estructura. Y ese es el momento de que nosotros estamos haciendo esa fuerte propuesta para incorporarla, no solamente en nuestra campaña, sino en el lugar que nos toque trabajar, lo que nos den la gente, porque el Frente Amplio no tiene techo. Y el techo no se lo pueden poner los propios Frente Amplistas, lo tiene que ir construyendo la gente.